¡Hola! Bienvenidos mis amigos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo una reacción que ya llevaba algunas semanitas Que no traía ninguna reacción a algún vídeo y tal Y este es muy pedido, yo no sé por qué, pero se trata de montajes de YouTube Pup Hispano Para que no sepan en qué consista este tipo de vídeos Básicamente es un vídeo en general en el que salen varios trozos de otros vídeos de una misma persona O de quien sea, ¿vale? Y se hace como que esa persona está diciendo cosas que pueden ser de, por ejemplo, yo que sé, meto el dedo en el culo Lo mejor es que lo veáis vosotros mismos, vamos a hacer así Y vamos a reaccionar a un par de ellos Vale, muy bien, estoy aquí en Joutus y vamos a buscar aquí arribita No creo que salgan muchos, la verdad Pero bueno, yo, si hay gente que me lo pide, pues la verdad es que... ¡Hala! ¡Wow! A ver, que yo pensaba que habían solamente dos o tres, o sea, aquí Tardas quiere darle estrellas a ver lo que es dos Mi madre mía, aquí hay una traya que yo que sé Mira, pues voy a reaccionar a dos Y el primero va a ser este porque dura 4-20 Y bueno, ya me acaba de cautivar ese principio No me quiero imaginar nada Este chaval, por lo visto, tiene varios vídeos míos de estos de YouTube Pup, así que bueno Vamos a oír uno y el otro, pues es de otra persona YouTube Pup, este vídeo no está hecho para ofender a nadie, solo tiene el fin del detener, si no sabes que es un YouTube Pup, pues es algo parecido a eso Vale, muy bien Uy, no, por favor Canción con copyright No, mira, esto de hecho empieza del tirón Y empieza con una intro Mira, me voy a quitar, me voy a echar para otro lado Porque seguramente hayan trozos míos en el otro lado Guita reacciona a sos de recaca en fobosos A ver Era obvio Era obvio, o sea, esta intro ha dado, yo que sé, ha dado mil vueltas al mundo Vale Vale, ya empezamos Porque me hacen gracia estas cosas, tío Subí un vídeo en el que Subí un vídeo Claro, yo lo que hacía en aquella época Era pues Subía el vídeo El vídeo El vídeo Vale, ya me he enterado Por favor, continúa Simplemente dejámoslo abajo en los comentarios Vamos a cambiar de escena Ahí está Y vamos a poner en una ¡Pero parte bien! ¡Parte! What the fuck, tío O sea, esto, esto tiene, está No sé, no, no, no me puedo imaginar nada de esto Cosas, venga, va A ver Hijos de putas sois Qué cabrones sois, tío No me lo puedo creer Esto cuánto dura Cuánto dura esto, tío No me lo puedo, no me lo puedo Tío, que me pueden borrar el vídeo Con este tipo de cosas Voy a pasarlo un poco Vale Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Vale Este es el no reacciona Parece... Vamos a repetirlo de nuevo, por favor Es muy raro Es que... No sé Bueno, esto es la... El vídeo de... No reacciones antes de tiempo y tal Y bueno, pues se hizo... bastante popular No lo conocía Y aquí... Ay, lo me... Ahí está El, el tío Ese tiene que recibir también No solamente yo Dice que básicamente que... Este me ha gustado Este me está gustando La cacalampara Yo tampoco Me raya, me raya esto Si eres hispano, no te preocupes No se haya dado cuenta Ahí está Esto sí que tiene hace Tiene como 50 años esto, ¿no? Un, dos, tres Responde otra vez Me da mucha Me quedo Mirad, por favor ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Yo no lo entiendo En fin, continuemos Voy a estar bastante tiempo callado Porque me gustaría ver Toma, no, toma, no Cacacliss, vale A lo mejor mi voz la escucha aquí Y luego pues está el... Oye, no, no llevo Es que no puedo controlar Que vaya para un lado o para otro Ya le dije que no Las cosas como son Reaccionar esto va a ser más dividido De lo que yo pensaba, tío O sea, ¿por qué tengo que estar Cambiando la cámara O al menos quitándome Porque es que si no No se ve Me recuerda a mí Es mi puto yo O sea, es que me recuerda A mí totalmente Vaya tela Ahí se ha, ahí se ha, ahí se ha matado Ahí se ha matado Ni tuvo el valor, de hecho De volver a pasar Vaya tela Vale, aquí es que Me voy a tener que poner En el otro lado Vale, en la medida de lo posible Voy a estar actualizando En tiempo real Mi cámara Hacia un lado o hacia otro ¿Vale? Es la vagia del string deck Así que Voy a continuar Y voy a estar pendiente De donde sale mi careto Vaya grito de crío A la gente que no Que no entiende Ni en español Bueno, de momento Cosas más raras He visto en mi vida Sobre todo porque yo He vivido estas cosas Sí, la verdad es que sí Las he vivido ¿Qué le pasa? El grito de ese pavo Me dejó súper rayado Parece que un cuervo Le va a sacar los ojos Mira Ves, se parece que Yo que sé Que se va a morir Que le está entrando El último pavo Que se va a morir Yo que sé Porque me río de mí mismo Esto es ridículo Vale, aquí sale Souls Souls Aquí sale Souls No, no puedo Me está salto Una lágrima Evidentemente Vale Aquí está No entiendo realmente Lo del fobosos No lo entiendo Y bueno Souls te recaca Y yo creo que Que es más que obvio Pero bueno En este caso Va a llorar él Me voy a reír yo Por favor Vale, al revés Va al derecho No Es que yo creo Súper bizarro Es súper bizarro esto O sea, por más Casas Es abrujolo Ney Souls Souls Te recaca Espero que Os haya gustado Esta puto Hispano Si te decís más puto Hispano Que quieres Que yo la vea Y tal Pues simplemente Dejámoslo abajito En los comentarios Ya acaba, ¿no? Ya acaba, ya acaba Me llamo puto guitar Vale, vale Muy bien De verdad No entiendo Estos vídeos ¿Por qué la gente Está tan colgada Con estas cosas? De verdad Yo no lo entiendo Mira, te voy a dar mi like Porque te lo merece Ah, vale Que no estoy logueado Bueno, no te preocupes Que aquí en mi corazón Tienes el like No te preocupes Vale, luego tenemos este vídeo Que se llama La espeluznante vida De Guitar Hero 6 Que otro igual No tengo ni idea De lo que va a ser Y aquí al principio dice Todo debe considerarse Como un chiste Ah, así es Si te tomas en serio esto Es porque sinceramente Eres un idiota ¿Ese es Dross? ¿Ese es Dross? Se acabó La espera Se acabó Ese clavo Vale, este es el vídeo Del último Del último mapas Que me quedaba Al último nivel Que ya No sé qué acaba de decir Se acabó La espera Se acabó Ese clavo Que tenían el culo Durante 5 millones de años Y que seguramente A muchas personas Les pica El culo Y he grabado Con mi abuela Con quien da prueba Con mi puta abuela ¿Por qué? No sé Luego lo vamos a mirar después Este puto nivel Ah, tenemos dos jugadores Esto va a ser Bonito, increíble, maravilloso Así que tendré que poner Vale, ya al menos De resumen Podemos decir que Me he metido Un clavo por el culo Y que he grabado Con mi puta abuela Muy bien ¿Qué es? A ver, a ver ¿Esto cómo va? Continuemos, por favor A ver qué hace esto Mierda Espérate porque ya ahora tengo A mi tortuga Dando por saco Vale, a ver Ya estoy, perdonadme ¿Esto cómo va? ¿Esto cómo va? O sea, a ver ¿Qué hace esto? Mierda Ah, vale O sea, tenemos que Vale, vale, vale Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Vale, así que si no me equivoco Sería primero caminar Sí Luego caminar Luego sería por derecha Luego sería Mi abuela ¿Mi abuela? Luego sería por izquierda Caminar, caminar Caminar Y mi abuela Ok, ok ¿Qué más? ¡Hala, qué guapo! Ok, ok ¿Qué más? ¡Hala, qué guapo! Ok, ok ¿Qué más? ¡Hala, qué guapo! Normal que Pero si soy yo Pero míralo, tío ¿Qué le pasa, Guitart? ¿Qué has tomado? O sea, dame de esas pastillas, por favor No, pero en serio Me estoy partiendo más el culo De lo que yo pensaba ¡Hala, qué guapo! Estoy partiendo más de lo que yo pensaba Esto como es mini robot Ok Vamos a ver, game time Mierda Hostia Eso la ha cogido El pavo la ha cogido al gusto A la parte de Donde digo Mierda Ok, ok Esto simplemente es Que sale aquí O sea, 0, 25 Por favor Vamos a escucharlo en plan droga Mierda Ve, la ha puesto Ay, es súper integrado Maravilloso, me gusta Así puedo decir Que todo es una mierda Hostia Qué rayada más vasta O sea, a ver Ah, vale Vale, portal Portal Maravilloso Increíble Espeluznante Nada, ¿no? Espeluznante Espeluznante Pobreguita Espeluznante De ahí viene Vale, de ahí viene el título Tío, es importante saber De dónde viene el título Ok, ok Pobreguita Yo creo que esto Ahí está Con un poquito de suerte Vale Sin problemas Uno, dos Y esto Es Tenemos queso Vale O sea Simplemente tenemos que Esquivar a la verga Y Concentrarnos en La verga Para Poder Atacar ¿Por qué me río con esto, tío? Vale, vale, vale Me estás dando sueño Vale, vale, vale Ok, ¿esto qué es? ¿Esto es ese? Vale, vale, vale Ok, ¿esto qué es? Es que son Es que son muy bien Me lo tengo que aprender Pero en cuanto ya me lo sepa No debería ser un problema para mí Que si no Un problema para mi abuela O sea O sea, me he tirado Me he tirado como 250 intentos Ay, lo puedo Me lo creo Vale Me he tirado 250 intentos Para llegar A la verga Ok No me lo creo No me lo estoy creyendo O sea, lo que se puede sacar Lo que se puede sacar Cambiando Escenas de un vídeo Y montando otro Es que es increíble O sea, no Esto no Una mierda Espero que os haya gustado Esta mierda muchísimo Si queréis que esto Me lo pasen Pues este es cortito Tampoco lo veo tan chulo Este es cortito, ¿no? Y considero que esto Cabe dentro de mis posibilidades Nada, yo Ah, aquí podrías haber metido algo, ¿no? Cabe dentro Y considero que esto Cabe dentro de mis Puedes haber puesto Yo que sé Ya que al principio has dicho Lo de mi culo Pues cabe dentro de mi culo O algo así No sé Te he podido dar Nada, yo Hay un dato Pues ya Y ahí me voy, ¿no? Tengo la cabeza como un bombo He grabado cuatro vídeos seguidos Si, la verdad es que sí No quiero saber nada más De verdad Si queréis que reaccione a más Porque como digo Hay varios O sea, yo solamente He reaccionado a dos Ya sabéis Eso Y en fin, espero que os haya gustado Me lo habíais solicitado mucho Yo que sé Yo no les veía mucha gracia Pero cuando he visto estos dos vídeos Es que Me han saltado hasta las malditas lágrimas En fin Nada más que os pueda contar Gracias por venir Yo me despido ya Apago la luz Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Gracias por ver el video.